Y ahora si, con sabor y bastante cariño para ti Hoy volví a verte, después de mucho tiempo No has cambiado nada, sigues mal criada Porque eres bonita, porque eres hermosa Sabes lo que tienes y eres orgullosa Porque eres bonita, porque eres hermosa Sabes lo que tienes y eres orgullosa Porque eres bonita y muy hermosa Sabes lo que tienes y eres orgullosa No seas mala Por sabor Hoy volví a verte después de mucho tiempo No has cambiado nada, sigues malcriada Porque eres bonita, porque eres hermosa Sabes lo que tienes y eres orgullosa Porque eres bonita, porque eres hermosa Sabes lo que tienes y eres orgullosa Así, 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 con sabor Oye Víctor Así, ¿quién te va a querer? Así, ¿quién te va a adorar? Con caprichos de mujer De nadie te haces querer Así, ¿quién te va a querer? Así, ¿quién te va a adorar? Con caprichos de mujer De nadie te haces querer Así, ¿quién te va a querer? Así, ¿quién te va a adorar? Con caprichos de mujer De nadie te haces querer Así, ¿quién te va a querer? Así, ¿quién te va a adorar? Con caprichos de mujer De nadie te haces querer Así, así, así Así, ¿quién te va a adorar? Así, ¿quién te va a adorar? ¡Suscríbete! 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 Gracias.